Hoy en el flash tecnológico Crazy Phone se retrasa el lanzamiento de la PS5 y se filtra el precio de la consola. Los próximos Samsung Galaxy Buds contarán con un diseño inédito. La guerra empezó entre YouTube y TikTok. El futuro iPhone 12 Pro contará con un sensor LIDEL. Y la empresa de Apple ya fabricó sus Apple Mask. Sony anuncia que habrá un retraso en el lanzamiento de la PS5. Y si se están preguntando si es por la situación actual del COVID-19, pues no amigo, es por motivos de recalentamiento en sus pruebas. El tan esperado PS5 podría retrasarse de 6 meses hasta un año. Así es, ya que anunciaron que presentaron fallas en su sistema de enfriamiento. ¿Por qué presenta estas fallas a no mucho tiempo de su lanzamiento? Bueno, un reporte que se emitió y se pudo saber vía redes sociales, se aseguró que la consola fue diseñada con apuro. Ya que quiso estar por delante de la Xbox Series X. Y bueno, ahora sufre las consecuencias de un trabajo apurado. Esperemos que el lanzamiento de esta consola no se retrase tanto tiempo ya que muchos de sus fanáticos lo esperaban con ansias. Sony espera que no haya recelo en sus fans ya que recientemente se filtró el precio de la consola en una tienda de videojuegos llamada Play & Trade de Vancouver, Canadá. Donde habían anunciado ya el precio de la consola en sus tiendas. Pero bueno, no sé si habrá sido un error, el precio de la consola sería de 393 dólares. Así es, tal como lo escuchan. Bueno, a mí me huele algo a un error de la tienda, pero por otra parte tampoco hay que descartar la idea de que esto podría ser real. La consola más potente y la más barata, bueno, nada está confirmado aún. Pero esperemos que Sony solucione estos problemas muy pronto. Ya que para la consola más esperada está presentando varios problemas. Samsung estaría preparando nuevos auriculares inalámbricos Galaxy Buds. Que se alejarían de todo lo lanzado hasta ahora. Y que apostarían por un diseño diferente destacando por una forma de judía y sin almohadillas de silicona. Según el medio alemán WinFuture, los nuevos Galaxy Buds de próxima generación van a suponer un cambio total en lo que respecta al diseño. Estos hipotéticos y nuevos auriculares inalámbricos tendrían el nombre clave de Galaxy Beam. Y esto hace referencia a su diseño que se asemeja a una judía o un frijol. Estos fabulosos auriculares se amoldarían totalmente a nuestros oídos sin sobresalir. Y tampoco parece contar con puntas de silicona intercambiables. También contarían con 3 micrófonos para llamadas y cancelación de ruido. Además de 2 altavoces, uno de ellos estaría emparejado con un canal externo para producir frecuencia de audio de tono bajo. Y al hablar de su rendición de batería, aún no hay datos sobre el tema y la fecha de lanzamiento tampoco. Pero se estima que se presente junto al Samsung Galaxy Note 20. ¿Un teléfono de otro mundo? Bueno, eso lo dejamos como tema de otro video. Pero bueno, para mí al parecer le veo un diseño mejorado e interesante. TikTok es el rival a batir y desde YouTube ya preparan su propia alternativa. Según describe T-Information, la red social de videos se encuentra trabajando en un servicio de videos cortos generados por los usuarios. Una plataforma con un estilo similar a la de TikTok, cuyo nombre sería Shorts. Este nombre hace referencia a la longitud del contenido que veríamos en la plataforma. Con la futura app Shorts, los usuarios podrán subir sus propios videos, pero además aprovechar las licencias musicales que se encuentran en el catálogo de YouTube Music. Y ojo con esto, ya que es una diferencia importante respecto a TikTok. Donde en esta app los usuarios se basan habitualmente en sonidos propios o en temas de audio similares. Pero bueno, en Shorts contarán con la licencia de la canción oficial. Shorts aún no está en proceso, donde se estima que será para finales de este año. Donde estará disponible, pero habrá que esperar unos cuantos meses para saber más detalles. Sin duda, amigos míos, será una épica batalla entre YouTube y TikTok. Los futuros iPhone 12 también contarán con el sensor LIDAR. La tecnología LIDAR permite a los usuarios, a través de una entramada de puntos, saber la distancia de los elementos y obtener detalles 3D a gran velocidad. En los iPhone 11 Pro y 11 Pro Max, se incluyó la tan esperada triple cámara trasera. Con lentes ultra, gran angular, gran angular y teleobjetivo. Sin embargo, muchas personas se mofaron de cómo Apple colocó las cámaras de forma desalineada. Esto cambiará en los futuros iPhone 12 Pro y 12 Pro Max, debido al sensor LIDAR. La cuenta de Instagram Concepts iPhone compartió una imagen esquemática de la disposición de las cámaras traseras en los próximos smartphones de Apple. Apple Concepts informó que lo obtuvo directamente de iOS 14 y se pueden ver los tres lentes junto a una nueva que sería el sensor LIDAR. Y el flash pasaría de estar ubicado en el centro, rodeado por las cámaras. Pero bueno, amantes de Apple, tendríamos que seguir esperando para saber detalles. Y si esta información en realidad es verídica, bueno, ya saben que el lanzamiento del iPhone 12, según Apple, será en septiembre de este año y ojalá no exista ningún retraso. Y por otra parte, las Apple Max, mascarillas de Apple, ya son una realidad. En una publicación de Twitter de Tim Cook, avisa que Apple ha producido más de 20 millones de máscaras. Y las ha estado repartiendo alrededor del mundo con colaboración de gobiernos para que la Apple Max lleguen hasta los lugares más necesitados. En el video publicado, también nos comenta que la empresa ha estado trabajando fuertemente junto con sus diseñadores y creadores para la fabricación de las mascarillas de Apple. Para que lleguen a los doctores y gente involucrada en la lucha contra este virus. Su primera donación fue en Santa Clara, San Francisco, donde los doctores estuvieron muy contentos con la donación de estas mascarillas, ya que les van a ayudar muchísimo. En el video que publicó, muestra las mascarillas de Apple que son bien hechas, ajustables y de buena calidad. Su plan es fabricar un millón de mascarillas para finales de esta semana. Y la idea es producir y empacar un millón de máscaras semanalmente para los doctores e involucrados que están en la lucha día a día. En el mismo video, él dice que es un acto de amor y gratitud para los médicos que están haciendo hasta lo imposible para salvar vidas. Realmente es un acto bondadoso donde la empresa ha tenido una maravillosa iniciativa. Bueno cracks tecnológicos, eso fue todo en esta sección de noticias de tecnología. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para seguir informado del maravilloso mundo de la tecnología.